El Instituto Nacional, que era un centro docente, el Instituto Nacional tiene en la historia de Panamá un puesto importante y las centrales obreras y los grupos, porque ya había organizaciones feministas, se plantea siempre que el feminismo surge en Panamá en estos últimos años, eso no es cierto, el feminismo viene de la década del 20, y las centrales obreras como la central obrera de Panamá y los sindicatos norteamericanos y había afiliación de sindicatos en la zona del canal y hubo huelgas durante la construcción del canal de Panamá. ¿Cuáles fueron las manifestaciones más grandes que ha habido en la historia? Yo diría que octubre de 1925, la huella inquilinaria, diría que tomaría la de 1947, que fue masiva, que hubo una marcha de aproximadamente unas 5.000 mujeres en la avenida central, 5.000 mujeres en la avenida central, que era el 64 ni decir, hubo protestas en toda la república. Y las del 89, 90. Sí, el 89, 90, antes de la invasión. Sí, la invasión.